Desde el 30 de enero entró en vigencia una nueva herramienta para responder a las necesidades actuales del país, el Código Nacional de Policía y Convivencia. Si bien su implementación comenzó con una fase netamente pedagógica, en la que las entidades e instituciones esforzaron en que los ciudadanos conocieran qué era el código y supieran cuáles son las repercusiones de incurrir en comportamientos contrarios a la convivencia, fue desde el 1 de agosto que los contraventores sintieron los efectos en el bolsillo de un código hecho para proteger la vida, respetar la dignidad y la identidad y fomentar la autorregulación. La Administración del alcalde Enrique Peñalosa, a través de la Secretaría Distrital de Gobierno, ha hecho varios esfuerzos para responder a las exigencias de una normatividad que no sufría modificaciones desde hacía más de 40 años. La puesta en marcha de la campaña El Respeto nos une el aumento de 45 a 63 inspectores de policía y la elaboración de decretos reglamentarios son solo algunos de ellos. Estamos haciendo un esfuerzo enorme desde la Administración Digital en cabeza del alcalde Enrique Peñalosa para capacitar a los funcionarios, para socializar con la comunidad y por supuesto para tener la infraestructura física, tecnológica, la capacidad institucional requerida para garantizar el cumplimiento del código. Pese al tiempo invertido en pedagogía, muchos ciudadanos continúan incurriendo en comportamientos contrarios a la convivencia. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, que ha estado al tanto del inicio de cursos pedagógicos y ha hecho un acompañamiento constante al trabajo de la Policía Metropolitana de Bogotá, desde el 1 de agosto y hasta el 8 de octubre se habían impuesto un total de 24.958 comparendos por 176 comportamientos contrarios a la convivencia. La pregunta es si usted sabe qué trajo el código y por qué debe pagar las multas a tiempo. Póngase a prueba con estas sencillas preguntas. 1. ¿Si paga la multa durante los siguientes 5 días hábiles hay descuento? Sí. De hacerlo tendrá un descuento del 50% en el valor de la multa cuando se trata de multa tipo 1 y tipo 2. 2. ¿Si no está de acuerdo con el comparendo puede solicitar revisión? Así es. En total, el distrito cuenta con 63 inspectores de policía en Bogotá que cumplen con esa función. Debe hacerlo los 3 días hábiles siguientes. 3. ¿El policía da el valor que quiera la multa? No. Las multas están divididas en tipo 1, 2, 3 y 4 y van desde los 98.000 hasta los 787.000 pesos. 4. ¿Pasa algo si no paga su multa? Claro que sí. Si pasa un mes y no ha cancelado, se sumarán intereses. Si pasan seis meses, no podrá ingresar a las escuelas de formación de la fuerza pública, ser nombrado en cargo público ni contratar con entidades del Estado. Si quiere salir de otras inquietudes, puede